¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rey Suárez, estamos en Guadalajara, una noche linda, bonita, espectacular, un cielo que brilla como brillan sus ojos y estamos agradecidos por seguirnos a través de nuestro noticioso. Por lo pronto, yo a usted le doy la bienvenida, le pido que se quede con nosotros hasta el final y que ponga atención a lo más sobresaliente de esta jornada. Cierra por tiempo indefinido la zona colapsada del Parian en Tlaquepaque, afinan plan para la reactivación económica. Acusan a supuestos elementos del ejército mexicano del robo a una vivienda en Tlajomulco, se habrían llevado cuatro millones de pesos. Arnulfo Castorena se corona con en el oro en los Juegos Paralímpicos de París. Venga, comenzamos. Hay desconcierto en el centro de Tlaquepaque tras el desplome de una bóveda en el Parian conocido a nivel mundial. Es este el que todos visitan cuando vienen a nuestra Guadalajara, a nuestro estado, a nuestro Tlaquepaque. Y bueno, ya están apuntaladas algunas zonas y continúa la evaluación del Colegio de Ingenieros de Jalisco. Las fiestas patrias en San Pedro Tlaquepaque ahora lucirán diferentes, esto ante la caída de una parte de la bóveda de los arcos del Parian. Luego de que se cayera parte de la bóveda del Parian en Tlaquepaque, se apuntaló en dos zonas. Esto tras la recomendación del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, seguirán con los trabajos. La conocida como la cantina más grande de México, el Parian, para el 21 de septiembre, fecha que Tlaquepaque realiza el grito de independencia, probablemente estaría cerrada. Así lo explicó el comandante Jaime Manzano Núñez, coordinador de protección civil y bomberos de Tlaquepaque. Sí, sabemos que están próximas las fechas para las festividades de las fiestas patrias y para ello se tendrá que evaluar y analizar qué espacios pueden ser utilizados de manera segura para los visitantes y asistentes de aquí a lo que es el centro de Tlaquepaque. Seguramente se tendrá que solicitar el aislamiento total de las áreas afectadas mediante algunos elementos que nos permitan evitar que los ciudadanos se acerquen y también que tengan seguridad respecto a que se pueda generar algún desprendimiento de algún otro elemento estructural. El Colegio de Ingenieros será el encargado de elaborar el dictamen de lo que ocasionó el colapso de la bóveda y qué áreas son seguras. También por parte de ellos se va a elaborar un dictamen de la condición de seguridad estructural que se tiene. Esto puede llevar un par de semanas y posteriormente se elaborará una propuesta de diseño para los trabajos de reforzamiento, de reconstrucción y rehabilitación de algunas áreas para que puedan ser utilizadas. En el evento del grito de independencia pondrán barreras en las áreas que podrían ser peligrosas. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. En más del tema, empresarios y el gobierno municipal de Tlaquepaque acordaron avanzar juntos para restablecer actividades en el parián tras el reciente derrumbe. En la reunión participaron locatarios, protección civil y el Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco se informó que las lluvias intensas probablemente causaron el colapso y en los próximos días se tendrá un dictamen oficial del inmueble y permanecerá cerrado hasta que se tenga una evaluación completa. También se ofrecerán capacitaciones a los locatarios para prepararlos ante emergencias. Y sigue, sigue la preocupación en San Pedro Tlaquepaque. Ahora bomberos municipales recibieron el reporte de un plafón de una perfumería que se cayó en el cruce de las calles Juárez y Artesanos en el centro del mismo Tlaquepaque. Parece que el domicilio de dos niveles, este abandonado que conecta con el negocio y el apuntalamiento se venció y se filtró el agua al local. Los trabajadores del sitio fueron evacuados. En el lugar se confirma solamente un colapso de un plafón de uno por un metro aproximadamente, hay una gotera de agua, se está ahorita valorando en la azotea si es algún dren pluvial que esté asolvado y que haya acumulación de agua de lluvia o que se esté derramando por algún tinaco, alguna tubería. La colonia La Penal se colapsó una bóveda en una vecindad, dejando así cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, de nueve y de tres años, y el impresionante derrumbe se debió al deterioro de la estructura de adobe. Un derrumbe en una vecindad ubicada en la colonia La Penal en Guadalajara, dejó a cinco personas con lesiones leves, luego de que una bóveda colapsara en una de las habitaciones. El accidente se registró sobre las calles Francisco Gómez de Mendiola y Ramón Blancarte. El impresionante colapso, que afortunadamente no cobró vidas, se debió aparentemente al deterioro de la estructura de adobe que requería mantenimiento. Bueno, el tema aquí es el mal estado en que se encuentra la finca, sumado al tema de las lluvias y todo este tema, pues se presenta el colapso. No descartamos aún la posibilidad de que haya una persona dentro de los descombros. Vamos a hacer una nueva intervención con los perros de búsqueda. Entre los lesionados se encuentran tres adultos y dos menores de edad, un hombre de 38 años, otro de 28, una mujer de 26 y dos niñas de nueve y tres años. El hombre de 38 años tuvo que ser trasladado a un hospital para una valoración médica y descartar lesiones de peligro. Estábamos dormidos y la verdad pues yo me sentí cuando cayó todo, se nos vino todo encima. ¿Estaban dormidos? Estábamos dormidos. ¿Cuántas personas vivían en el cuarto? Pues mis dos hijas y mi señora y yo. ¿Cómo están ellas? Están bien, gracias a Dios están bien. ¿La chiquita estaba sangrando del rostro, todo bien? Le cayó todo encima, pero gracias a Dios está bien, todo está bien. La unidad estatal de protección civil y bomberos de Jalisco evacuó a 25 personas de la vecindad para evitar más riesgos. Afortunadamente la emergencia no pasó a mayores, todos los lesionados se encuentran fuera de peligro. Un perro especializado de la Cruz Roja Mexicana fue utilizado para la búsqueda de personas entre los escombros, pero afortunadamente no se encontraron a más víctimas. Protección Civil y Bomberos de Guadalajara realizaron un análisis de gestión de riesgos para determinar si la vivienda puede seguir siendo habitada, ya que sufrió graves daños estructurales, informó para imagen Alberto Mariscal. Ya vienen ahí rápido las reacciones, se las damos a conocer y es que en Jalisco industriales emitieron su postura en torno a la iniciativa del Poder Judicial. Destacan la necesidad de garantizar el funcionamiento de un Estado democrático y asegurar así el acceso real a la justicia para todos los ciudadanos. En el posicionamiento hicieron un llamado contundente al Congreso Federal y al Senado de la República para que la reforma sea realmente transformadora y exigen que sólo los mejores aspirantes lleguen a ser jueces o magistrados, piden proteger a las inversiones y la seguridad de los trabajadores y quienes creen en México, evitando así reformas que puedan tener efectos económicos negativos. Además, el Poder Judicial del Estado de Jalisco manifestó su postura a través de un comunicado y expresó su firme rechazo a la propuesta de reforma del gobierno federal que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular al considerar que esta medida amenaza los principios fundamentales de justicia, autonomía e independencia de los poderes en el país. ¿Usted qué opina de esto? Denuncian a presuntos elementos del ejército mexicano por el robo de una vivienda en Tlajomulco de Zúñiga, los cuales habrían robado cuatro millones de pesos entre dinero y joyería. Un robo millonario a manos de presuntos elementos del ejército mexicano es lo que denuncia una familia del fraccionamiento Altos Bosques del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con las víctimas, los hechos fueron registrados segundo a segundo por las cámaras de seguridad del exterior e interior del domicilio. Las imágenes muestran como estos hombres con equipo táctico, con casco y armados recorren las habitaciones. Después de varios minutos, los pseudo uniformados de la Sedena abandonan el lugar. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que recibió la denuncia correspondiente por parte de los afectados, hechos registrados la mañana del miércoles 4 de septiembre. Mencionando que los amantes de lo ajeno se habrían llevado dos cajas fuertes valuadas, según el dueño, en cuatro millones de pesos entre dinero y joyería. De momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no se ha pronunciado al respecto del actuar de sus presuntos elementos. Para Imagen, Israel Orozco. Fiscalía del Estado abre una carpeta de investigación después de que dos policías municipales fueran reportados como desaparecidos desde hace una semana en Santa María de Los Ángeles. Uno de los elementos ha sido identificado como Heriberto Castro Montoya, de 39 años, mientras que del otro oficial no se tienen mayores datos, pues aún no se ha divulgado una ficha de búsqueda. Un hombre de oficio albañil fue asesinado a balazos al exterior de su domicilio ubicado en el poblado de San Agustín del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La agresión catalogada como directa fue reportada sobre las calles Laguna Madre y Lago Catemaco, punto donde llegaron los agresores a bordo de un vehículo y dispararon en contra de la víctima de 25 años. La autoridad contabilizó en el lugar 12 casquillos percutidos de arma corta y al parecer son de calibre 9 milímetros. Ahora se trata de un hombre de 48 que fue detenido mientras conducía una motocicleta con reporte de robó durante un recorrido de vigilancia en las colonias Las Águilas. El conductor no pudo acreditar la propiedad del vehículo, lo que motivó su aseguramiento. El agente del Ministerio Público fue notificado de los hechos y ordenó la remisión de la motocicleta al depósito vehicular. El detenido fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público para determinar así su situación legal. Un sujeto intentó despojar de sus pertenencias a un taxista, algo que suele ser habitual. Forcejeó, se disparó el arma y terminó lesionado el conductor. Un intento de asalto mandó un taxista al hospital. El hombre de aproximadamente 64 años de edad fue encontrado malherido en su vehículo de alquiler por un pasajero que tenía que recoger. El auto estaba estacionado sobre la calle Gorrión, entre la avenida 8 de Julio y la calle Loro, de la colonia 8 de Julio del municipio de Guadalajara. Se piden servicios médicos, los cuales le dan la atención, cuenta con dos lesiones, una a la altura de la sien y otra a la altura de lo que es el hombro. El taxista únicamente mencionó que al estar esperando el SIGA, un sujeto lo intentó despojar de sus pertenencias y en el forcejeó le disparó utilizando al parecer una pistola de balines. Al sentirse herido, condujo sin detenerse hasta estacionar su auto, punto al que acudieron paramédicos y policías. En este momento, Samu Jalisco traslada al lesionado por arma de fuego en un intento de asalto. Con este desafortunado hecho, vecinos denuncian que últimamente cristalean los vehículos estacionados alrededor de la clínica 46 del IMSS. Si no hay auto, el peatón es quien sufre los asaltos las 24 horas. Para Imagen, Israel Orozco. Fuerte accidente se registró sobre la avenida Gobernador Curiel en el cruce con Tomás Limón cuando una camioneta colisionó contra una unidad de mi macro calzada. El conductor de la camioneta intentó realizar una vuelta en U sin percatarse de la proximidad del transporte masivo, lo que provocó un fuerte impacto en el costado derecho del camión. Afortunadamente, no se encontraron personas lesionadas. Se dio a conocer el balance en materia de seguridad en Jalisco del mes de agosto. De acuerdo con cifras del gobierno federal, agosto del 2024 ha sido el más bajo en delitos cometidos en Jalisco en los últimos seis años. Bajaron 65% los delitos, 31% los homicidios y 85% los feminicidios. En agosto del 2024, con respecto al mes de agosto del 2018, con esto, Jalisco está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reiteró que estos datos no son ni clasificados, ni realizados, ni validados por el Estado, sino por el propio gobierno de la República. Para mejorar las condiciones de los pescadores de la laguna de Cajititlán, la Secretaría de Desarrollo Rural, en conjunto con el gobierno de Tlajomulco, entregó 38 embarcaciones cooperativas que constan de chalecos salvavidas, botas de hula y trajes impermeables, así como cheques económicos para los pescadores y sus familias. Con dichos apoyos suman 90 millones de pesos. En Zapopan repetirán en el cargo el 80% del gabinete municipal para los próximos tres años, según así lo anunció hoy el alcalde reelecto, Juan José Frangé. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, presentó su gabinete que le acompañará en la Administración Municipal 2024-2027. En la integración de este equipo de trabajo repetirá el 80% de los funcionarios que concluye con la Administración saliente. El primer de Zapopano se refirió así con respecto de su nuevo gabinete. Tenemos el mejor cuadro completo y estos son los titulares. Eso no tengo la menor duda, de verdad. Y hoy presentamos este equipo, este gabinete, que va a estar a otro nivel que nos hemos propuesto. Para los ciudadanos de Zapopan, el compromiso es cercanía y eficiencia. Hay que seguir con la responsabilidad de ser un gobierno cercano, eficiente y transparente, sobre todo. Un gobierno a la altura de las exigencias de Zapopan, y para lograrlo, tenía que seguir estando rodeado de las y los mejores elementos que hay. Dentro de los cambios en el gabinete Zapopano, destaca la creación de la Coordinación de Infraestructura de Comercio y Servicios Comunitarios. Su nueva titular nos explica cuál es el objetivo de dicha coordinación. Sí, claro que sí. Esta nueva coordinación lo que busca es despresurizar algunas direcciones de las coordinaciones en las que anteriormente estaban, para hacerlas más eficientes y sobre todo para poderle dar un mejor trato a la ciudadanía de Zapopan. Estas direcciones son cinco, es la dirección de tianguis y comercio en espacios abiertos, la dirección de mercados, la dirección de cementerios, la dirección de protección animal y la dirección de rastro. Otro de los cambios importantes en esta plantilla es la del Comisario General de Seguridad Pública de Zapopan, responsabilidad que requerá en Roberto López Macías, policía con más de 28 años de servicio. El nuevo gabinete del gobierno de Zapopan iniciará funciones el próximo mes de octubre. Para Imagen, Charly Saucedo. Ya comenzó el depósito de la pensión del bienestar para adultos mayores y las largas filas a las afueras de los bancos especiales, pues no se han hecho esperar. Ya comenzó el depósito de la pensión del bienestar para adultos mayores, por lo que las largas filas afuera de las sucursales del Banco del Bienestar no se han hecho esperar. A pesar de que los beneficiarios pueden cobrar sus 6 mil pesos en otros cajeros con el cobro de una comisión aproximada de 30 pesos, la desconfianza en estos cajeros hace que los adultos mayores hagan largas filas incluso bajo la lluvia. Los depósitos se realizan conforme al calendario dependiendo de la inicial del primer apellido de cada beneficiario. Sin embargo, la desconfianza o la falta de conocimiento al usar los cajeros automáticos hace que acudan directamente al Banco del Bienestar. La verdad, porque no se usa la tecnología. Esa es una. Y dos, porque dicen que tiene uno que pagar pensión y supuestamente es un engaño porque dicen que en algunos bancos 30 pesos, en otros 35. Algunos ya han tenido problemas en los cajeros automáticos de otros bancos. Los beneficiarios pueden acudir a las diferentes sucursales del Banco del Bienestar en nuestro estado. Los requisitos son llevar una identificación oficial y su tarjeta del bienestar, así como su NIP en caso de acudir al cajero. Y en caso de acudir a Ventanilla, llevar también una copia de su INE o tarjeta del INAPAM. Para Imagen, Nayeli Medina. Policías de Guadalajara ahora contarán con torniquetes especiales para atender emergencias médicas. Esto como parte del nuevo equipo que el Ayuntamiento de Guadalajara y la Comisaría de Seguridad Pública Tapatía entregó a los uniformados entre los vehículos. Hay 40 bicicletas eléctricas equipadas con cuatro camillas de extracción multiusos para trasladar a los lesionados, las cuales realizarán recorridos en zonas como el Centro Histórico, la Barranca de Huentitán y el Bosque de los Colomos. Así, la inversión de alrededor de 50 millones de pesos también contempló la entrega de 3.000 kits de uniformes, 300 radios, 3.000 torniquetes tácticos, 418 chalecos balísticos y 300 kits tácticos de primeros auxilios. Todos los policías tendrán un torniquete táctico dentro de su equipo. Este tipo de equipamiento nunca se considera en ninguna policía, solo lo usan policías del tamaño de Estados Unidos, Francia, Alemania. Buenas noches, soy Reyes Suárez, te dejo un fuerte abrazo. Mañana nos saludamos. ¡Gracias!